No hay mucho que decir de un título como Nagas que cotiza en máximos de todos los tiempos, o lo que es lo mismo en su vida libre absoluta. De hecho el pasado viernes marcó un nuevo máximo en los 25,89, pero en realidad la fortaleza lo es de todo el sector. Las utilities, eléctrica y energéticas, cotizan casi todas en máximos de todos los tiempos. Endesa y Verdola son otras dos compañías que están marcando máximos históricos casi en cada sesión. Desde el punto de vista chartista, se acaso comentar el pequeño canal artista por el que se viene desplazando el precio desde el pasado medio octubre. Como zona de soporte más inmediata tenemos los 24,50 euros, o lo que es lo mismo en la medida en que no tengamos un cierre por debajo de este, no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios.